Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda El amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más eterno que nace del alma De tu vida me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura como una palabra Como aparato de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida, su alma es mi alma Su vida es mi vida, su alma es mi alma Comprendí que eras mi ángel guardián al conocerte Tu te encantó, me hicieron soñar cuando sufría Ahora siento que te quiero más, cambio mi suerte Todo el tiempo serás especial para mi vida Un angelito del alma es mi ángel guardián al conocerte Un angelito del alma es mi ángel guardián normal ¡Gracias!